Presidente, siguiendo el tema de seguridad, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad sobre esto que aconteció ayer en Celaya, Guanajuato, en donde fueron incendiadas ambulancias y donde fueron asesinados dos paramédicos? ¿Qué reporte se tiene y si se han identificado? Sí, muy lamentable lo que sucede en Guanajuato, ya lo hemos hablado durante mucho tiempo. Ahora, es en Celaya, fueron dañadas tres ambulancias, se están haciendo las investigaciones y hubieron sí personas que perdieron la vida, pero ya hemos hablado de eso, no quiero tampoco que se malinterprete, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo. Y eso nos afecta, ojalá y tomen una decisión para hacer algo. Que vayan latinos ahí, los que vayan los de derechos humanos. Miren, ayer nada más, que fue un mal día, porque hubieron 81 homicidios, a ver si pones la lámina, creo que 81, 85, miren Guanajuato, de los 85, 15, 18 por ciento. Pero ni Ciro, ni López Dóriga, ni en esta noche en Hechos, nada. Menos latinos. Es que es muy claro, cuando estaba la violencia en alta, además la represión. En el 2011 con Calderón, en el 2011 con Calderón, masacres y era el Mátalos en Caliente, los dueños de los medios de manipulación y los periodistas estrellas, los más famosos, hicieron un pacto de silencio con Calderón. Ahora no, no estamos pidiendo tampoco eso. Nosotros queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del país. Pero es nada más para los jóvenes. Acabo de ver una encuesta y estoy contentísimo. Porque de todas las edades donde hay más apoyo a la transformación es en los jóvenes. Pero si en promedio tenemos 65, 68 por ciento de apoyo, en los jóvenes llegamos hasta 80. Estoy muy contento porque se padeció mucho también durante el periodo neoliberal. Se afectó mucho a los jóvenes con los planes de estudios en las universidades, con la falta de oportunidades, de trabajo, hasta con represión y ahora los jóvenes están muy conscientes. Vean encuestas de lo que les estoy comentando y es importante porque es el futuro, son las nuevas generaciones, es el relevo generacional. Pero eso a veces yo le digo a amigos, compañeros, compañeras, ya no se peleen tanto ya con una gente así madura, ya es muy difícil. Además, se creen sabiondos. Entonces, el joven tiene una mente fresca, abierta y son muy inteligentes, además rebeldes. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Así decía el presidente Allende. Entonces, pues vamos bien. Bien. Bien.